esta era una vez un señor que estaba en el cine gritándole a la pantalla sucede que ya había empezado la película y un señor se para de su butaca se dirige a la pantalla y empieza a gritarle pantalla, pantalla, te ves borrosa quiero que te veas clarita y te ves borrosa arréglate, pantalla, pantalla te ves borrosa arréglate, quiero verte clarita y seguía gritando como loco hasta que un día una señora se para y le dice señor, señor, deja de gritarle a la pantalla y mejor vaya con el del proyector él sí va a poder arreglarlo en un curso de milagros aprendí algo muy importante deshacer el error en mi mente es lo mismo que ir a la fuente y arreglar el problema desde el origen el problema siempre es mi mente si el proyector está borroso la pantalla también se va a ver borrosa si el proyector está limpio la pantalla va a proyectar cosas limpias también ese fue el primer lengote de oro que me cayó empezar a invertir tiempo, dinero y esfuerzo más que esfuerzo, compromiso pero sí mucho, 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 mucho tiempo en la oración porque la oración es el vehículo de los milagros el ego, no sé si tú sepas pero el ego se forma a base de repeticiones tenemos en promedio 60 mil pensamientos diarios y la mayoría de esos 60 mil pensamientos son para perpetuar y repetir en mi mente las mentiras de la mente condicionada las creencias, los patrones, los paradigmas los introyectos todas esas creencias que en ocasiones creemos que son verdaderas son justamente todas esas creencias las que me mantienen en el sufrimiento otra cosa que aprendí en un curso de milagros es que yo soy lo que elijo ser en este instante santo yo soy lo que elijo ser en este instante santo eso para mí es libertad yo antes creía que yo era mi pasado yo era todos esos muchos traumas sucesos y programas que me metió la sociedad mis papás la cultura la religión pero no es cierto yo soy yo soy lo que elijo lo que elijo o sea nadie más va a elegir por mí yo puedo hoy en este instante santo elegir paz en lugar de todo eso elijo paz en lugar de eso la paz es el espíritu santo cuando yo elijo la paz en mi mente corrijo el error desde la raíz en ese instante santo yo hago la expiación deshacer el error en mi mente no es más que elegir paz en lugar de todo eso cuando en este instante santo el libro comienza diciendo nada real puede ser amenazado nada y real existe en eso radica la paz de Dios primero definamos qué es la paz de Dios fíjate la paz de Dios es esa que se siente independientemente de cómo esté en los ámbitos de salud dinero y amor sin importar si tengo deudas si estoy mal con mi pareja si estoy mal con mis hijos si estoy mal con mis padres si estoy mal en el trabajo si tengo una enfermedad independientemente de cómo estés en el salud dinero y amor yo tengo paz eso es la paz de Dios ahora en qué se basa la paz de Dios cómo yo puedo cómo puedo yo lograr ese nivel de conciencia que me permita liberarme de todo el sufrimiento provocado por la mente pues descubriendo que yo no soy una mente no soy un cuerpo y tampoco soy un costal de emociones heredado por papá y mamá cuando yo elijo paz es cuando puedo experimentar lo que soy realmente nada real puede ser amenazado ¿por qué crees que Gandhi ¿por qué crees que Cristo no le tenían miedo a la muerte? ¿por qué crees? nada real puede ser amenazado todos los seres despiertos se reconocen como espíritus teniendo teniendo una experiencia humana pero en realidad lo que somos en esencia no tiene nada que ver con este cuerpo ni con esta mente ni con estas emociones por eso nada real puede ser amenazado mi espíritu mi conciencia es eterna y por lo tanto no puede ser amenazada por nada ni por ni por cualquier cosa que mi mente condicionada pueda decirme que me va a hacer daño a mi espíritu nada le puede hacer daño pero seamos sinceros cuánto tiempo de tu día lo destinas a tu espíritu a reconocerte como espíritu el día que te reconoces como espíritu es el día en el cual ya no necesitas aprender nada no necesitas siquiera hacer oración no necesitas ni siquiera preguntarte absolutamente nada las dudas solo existen cuando tengo miedo cuando estoy identificado con la mente condicionada con los muchos muchos programas que me dicen para ser feliz necesito esto y esto y esto y esto y esto y aquello también quien dijo eso la mente condicionada o la presencia bueno nada irreal existe en un curso de milagros aprendí lo que es real y que es falso lo real es lo permanente e inmutable lo que nunca cambia y que nunca muere mi espíritu es la respuesta eso es lo real ahora lo falso nada irreal existe todo lo demás todo lo que no es mi espíritu es falso ¿por qué? porque todo lo demás todo lo que percibo con mis cinco sentidos todo lo que está en mi mente también es falso porque todo lo que está en mi mente y todo lo que percibo con los cinco sentidos es cambiante te voy a hacer un test para que te des cuenta de lo que acabo de decir tiene sentido tus creencias acerca de lo que significa el amor se ha mantenido constante a lo largo de tu vida o ha cambiado va de nuevo la pregunta tus creencias acerca del amor se han mantenido constantes a lo largo de tu vida o han cambiado si respondiste han cambiado entonces es una mentira lo real es lo que no cambia la verdad nunca cambia siempre es inmutable siempre es permanente entonces primera primera creencia falsa que encuentro hoy en mi mente ahora otra pregunta tus creencias acerca de quién eres realmente se han mantenido constantes o han cambiado a lo largo de tu vida han cambiado ¿verdad? de niño creías que eras un cuerpo y luego te identificaste con tus pensamientos y luego ahora estás creyendo que eres un espíritu probablemente así sea entonces todo lo que está en tu mente es falso porque todo lo que está en tu mente cambia ahora ¿qué es real? el silencio es la voz de Dios todo lo demás son malas traducciones cuando voy al silencio cuando voy al silencio cuando me sumerjo en eso que está más allá de todo entendimiento es cuando entiendo el propósito de la vida y me doy cuenta de que puedo vivir en plenitud dicha y gozo sin necesidad de que cumpla X, Y o Z una cosa que aprendí en un curso de milagros es que es necesario aprender para poder desaprender y una una de las cosas que ofrece un curso de milagros son 365 lecciones para poder deshacer al falso yo las lecciones son oraciones y la oración es el vehículo de los milagros si sigo creyendo que soy un cuerpo puedo repetir no soy un cuerpo soy libre si sigo teniendo culpa puedo decir gracias Espíritu Santo por enseñarme a percibir con amor perdono esto y lo veo de otra forma si quieres tener la visión crística en lugar de la visión del ego que todo lo distorsiona puedes decir elijo ver esto con los ojos de Dios si tienes preocupación acerca del futuro puedes repetir pongo el futuro en manos de Dios si te sientes solo abandonado humillado lo que sea cualquiera herida que tengas puedes quitarla diciendo gracias Espíritu Santo porque siempre estás conmigo Dios me ama descanso en Dios si quieres poner el deseo más grande de tu corazón como prioridad pon esta oración en tu en tu recordatorio por encima de todo quiero ver si te estás enganchando con este mundo de las ilusiones y haciendo real lo falso en otras palabras estás haciendo dramas simplemente di mis pensamientos acerca de no significan nada en ese espacio que hice pausa pon ahí esa situación que le has dado todo el significado del mundo la única razón por la cual sufro es porque le he dado significado a algo cuando yo era un bebé de cuatro meses todavía no le daba significado a nada todavía no sabía quién era Donald Trump todavía no sabía quién era Maduro todavía no existía en mi mente de cuatro meses de edad la palabra suicidio depresión maldad mentira rechazo abandono humillación todas las heridas que impiden ser uno mismo y como no tenía en mi mente ningún obstáculo yo era libre vivía en el instante santo que es mi esencia yo en esencia soy presencia no existe ningún bebé que nazca con culpa del pasado o con preocupación acerca del futuro en esencia tú yo y todos los seres humanos y todos los animales también nacemos en conciencia pura que es lo mismo que en presencia absoluta y es otro de los recursos que un curso de milagros me enseñó la expiación sucede en el instante santo deshacer el error sucede aquí y ahora porque yo soy lo que elijo ser en este instante santo puedes repetir gracias espíritu santo por enseñarme a vivir en el presente gracias espíritu santo por ser el sustituto de mi ego y por último otra lección que me encanta de un curso de milagros es el no entiendo el propósito de nada y cuando leí el título de esta lección que dice no entiendo el propósito de nada pues yo en mi mente acondicionada de volada resaltó el ego y diciéndome como que no sabes el propósito de nada tú sí sabes para qué sirve un lápiz tú sí sirve para tú sí sabes para qué sirve un anillo un short un calcetín un auto esta lección de un curso de milagros yo pienso que que Helen la canalizadora de un curso de milagros estaba marihuana ese día cuando hizo esta lección a mí se me hace que estaba toda fumada pero era mi ego el que estaba diciendo eso ¿por qué? porque cuando empecé a leer la explicación de la lección dice algo así no entiendo el propósito de nada porque aún no reconozco que todo trabaja para mi beneficio no entiendo el propósito de nada porque aún no reconozco que todo trabaja para nuestro beneficio para el beneficio mío y para el beneficio de todos mis hermanos cuando logre yo reconocer que todo trabaja para el bien es cuando ahora sí voy a poder decir que he encontrado el propósito de todo cuando mi maestra Magali de un curso de milagros nos dijo la frase todo trabaja para el bien fue como como si me hubieran dado una pieza del rompecabezas que empezó a acomodar toda la información que estaba dispersa en mi mente yo antes culpaba a mi papá a mi esposa a mi hijo a mi papá a los presidentes a la política a los malvados a los violadores a los asesinos a los secuestradores a todo el mundo lo atacaba como en mi mente diciendo esto es malo y esto es bueno y ahora simplemente digo no sé no entiendo el propósito de nada todo trabaja para el bien todo trabaja para el bien eso de todo trabaja para el bien es lo mismo que hacer la oración de bendigo la voluntad de Dios en mí y bendigo la voluntad de Dios en todos mis hermanos pero es más cortita es lo mismo en lugar de decir esa oración yo simplemente digo no sé y todo trabaja para el bien y una oración que me encanta repetir y la digo muchas muchas veces yo creo que ya la he repetido más de 100 veces y dice así cada vez que tengo dudas cada vez que tengo miedo por ejemplo cuando voy a dar una terapia hay veces que no he meditado y para mí dar una terapia sin meditación es como dar la terapia desde el ego entonces empiezo a dudar de mí mismo empiezo a decir que tal si el ego sale a relucir empiezo a crear más miedo en mi hermano y en mí también y entonces voy a regarla en lugar de ayudarle voy a confundir y empieza la mente condicionada a gobernarme entonces en ese momento me acuerdo que la oración es el vehículo de los milagros y digo esta oración que en mi experiencia es una medicina para el ego o sea cuando tengo ego me tomo esta medicina y fum el ego se disuelve sin más preámbulo aquí tiene la oración de un curso de milagros estoy aquí únicamente para ser útil estoy aquí en representación de aquel que me envió no debo preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo de hacer pues aquel que me envió me guiará me siento satisfecho de estar donde quiera que él desee pues sé que él estará allí conmigo sanaré en la medida que le permita que le permita al Espíritu Santo enseñarme a sanar y termino diciéndote que tu único problema mi único problema es que primero decido desde el ego y luego ya que vivo las consecuencias del ego es cuando pido ayuda al Espíritu Santo pedir ayuda al Espíritu Santo no es más que elegir paz en lugar de eso yo le decía ayer a una hermana que fue a la clase de un curso de milagros aquí en Vallarta si es que vienes algún día a Vallarta todos los jueves de 7 de la noche a 9 de la noche tenemos un grupo de estudio de un curso de milagros y le compartí a mi hermana que el ego se mueve en un círculo vicioso de miedo culpa autocastigo y enfermedad del miedo provocado por no hacer oración del miedo provocado por no elegir paz del miedo provocado por el estrés acumulado en mi sistema nervioso de ese miedo provocado por los tantos y tantos y tantos programas que están instalados en mi mente que es lo mismo que tener una computadora llena de virus de ese miedo surge culpa después de la culpa y la preocupación llega el autocastigo el autocastigo porque no me siento merecedor el autocastigo por la ignorancia el autocastigo porque digo no me lo merezco etc etc y después de llegar al autocastigo llega la enfermedad pues claro todo ese miedo se somatiza en un cuerpo denso y una mente inmensa y empiezo a vivir en un círculo vicioso de culpa miedo autocastigo y enfermedad culpa no miedo culpa autocastigo y enfermedad o culpa miedo y autocastigo es lo mismo son hermanos la culpa y el miedo son hermanos y el autocastigo es el primo y la enfermedad es el tío es una familia entonces la pregunta para ti hoy es ¿cómo salgo de ese círculo vicioso? ¿cómo salgo de ese círculo vicioso? a ver cierra tus ojos y contesta la pregunta ¿cómo salgo de ese círculo vicioso? esta es una pregunta para ti si quieres contestarla aquí en el grupo de la escuela de la presencia o aquí en el video de youtube o aquí en el spotify no se puede pero bueno estoy metiendo este audio en todos estos medios y en facebook también lo voy a meter contesta aquí en los comentarios ¿cómo salgo salgo del círculo vicioso del ego? contesta y no es porque quiera yo chisme es simplemente que quiero que tú mismo tú misma te des cuenta si si te responsabilizas haciendo eso que vas a responder aquí en los comentarios estás aplicando la solución en lugar de el problema o sea la solución siempre está en esa respuesta la respuesta que tú vas a dar es la solución a todos tus problemas cuando haces fíjate cuando haces ya te estoy dando una pista es una acción cuando tú haces eso que vas a contestar deshaces el error en tu mente y cuando deshaces el error en tu mente vuelves a ser tal cual Dios te creó y es justamente el propósito de un curso de milagros volver a ser tal cual Dios nos creó nos vemos nos vemos nos vemos en el día 8 bendiciones ah y si tienes alguna tore esto es nada más para las personas de la escuela de la presencia en whatsapp si tienes alguna tore hoy es día de resolver atores cuando digo atores para los que no sepan que es una tore es un pensamiento especial una emoción especial algo en lo cual yo he puesto toda mi atención y me está haciendo sufrir porque le he dado demasiado significado porque no sé desapegarme de ese pensamiento o de esa emoción y pues el cuerpo es lo mismo cuando digo apegado a un pensamiento es porque ese es el origen cuando yo estoy apegado a un pensamiento produce una emoción y produce una enfermedad y producen deudas también entonces si tú tienes algún problema que es la pantalla ese es el efecto es debido a que no has atendido la causa que es el proyector y es como iniciamos este audio recuerda cuando quieres echarle la culpa a algo recuerda que eso es la pantalla y no tiene caso que te la pases gritándole a tu esposo a tu esposa a tu hijo a tus papás a quien sea a quien tú crees que es el responsable de todas tus penurias no esa es la pantalla no pierdas el tiempo echándole la culpa a la pantalla mejor ve y atiende al proyector y te estoy dando más pistas para que respondas bien a la pregunta ¿cómo salgo del círculo vicioso de culpa miedo autocastigo y enfermedad? ¿cómo salgo de ese círculo vicioso? El podcast you just heard was made using Anchor Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started It's a one-stop shop for recording hosting and distributing podcasts Best of all it's 100% free Sign up now at anchor.fm slash new That's anchor.fm slash new to get started to get started You have made You